Los puestos como debe ser, así como estábamos, porque aquí es un espacio que se va a joder, tanque aquí y tanque aquí, no puede flotar más rápido los tanques, uno, otra, los puestos iban allá pegados, ahí estaban los tanques y nos daban 5 mesas con 5 sillas, 4 mesas de hielo, sí, pero nos daban 5 mesas con 5 sillas, sí, ahorita 4, ahora aquí hay que pongamos 2 meses adelante y 2 atrás, aquí a quién le voy a vender, dime, ahí está mi amiga, a quién le voy a vender, a ella, a mí, no es así, dime, yo siento que no es así, es una tontera que están haciendo, carros, entonces, él quiere que yo ponga 2 meses, vea cuánto lleva las 2 mesas, pongo 2 mesas, 2 mesas mi compañera y dónde va a pasar la gente para que pueda comer, eso no puede ser, que nos dejen trabajar como hemos trabajado los puestos cada año, es lo único que estamos pidiendo, porque necesitamos, necesitamos peleando con nadie, nada, 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 nada